Bueno, y ahora me están preparando lo que se llaman los tres golpes, el desayuno de los tres golpes. ¡Poderosos! ¡Poderosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y salud! ¡Y buena actitud! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, me alegro. Bueno, aquí están viendo la plantita, están viendo una tacita de café, de las motos que pasan cuando estoy grabando, que es inevitable, y además que tienen todas las motos, cuando yo estoy grabando no pasan motos con silenciador, pasan todas las motos más ruidosas del mundo, pero no importa, porque miren, este cafecito es el preludio de lo que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos nuestra habitación, también te voy a dejar un video aquí, como es un cuarto de hotel aquí en Pedernales. Entonces, estamos en una posada, pero nos van a traer lo que se llaman los tres golpes, los tres golpes dominicados. En Venezuela los tres golpes son desayuno, almuerzo y cena. No, yo meto los tres golpes, esos son los únicos golpes que yo quiero. Es lo mismo que cuando yo le digo a la gente que el único robo que yo acepto es el robo de base. Bueno, por aquí van a venir entonces los tres golpes. Lo paso por aquí, no importa, la gente bella, la gente bella de Pedernales. Me quito la decoración del video, bueno, no importa, porque ahora viene una decoración mucho mejor. Me explica Daniel, me explica Daniel, Danielito, miren, aquí están los tres golpes, miren esto. Uff, miren, un mangucito, salami, huevo y queso frito. Miren cómo, cómo yo me puedo sentir. ¿No tiene un poquito de pancito? Sí, por favor. Y un juguito de naranja, miren cómo lo tratan uno aquí, ¿ah? Cómo me puedo sentir yo haciendo esta comida aquí. Así que, me cuenta Daniel. Salud. Daniel, salud. Para que la gente, esas manos que ustedes ven ahí, es Daniel, Daniel Hernández, que es el presidente de El Gustur, con quien, que gentilmente pues me ha nombrado uno de sus influencers. Estamos aquí, así que vamos a ver cómo sabe esto. Me explica Daniel que es muy típico en la República Dominicana desayunar el, estos tres platos, estos tres. El mangú con los tres golpes. El mangú con los tres golpes. Y bueno, y el mangú por supuesto, vamos a probarlo. A ver. El mangú es el puré de plátano verde. Ajá. El puré de plátano verde. Puré de plátano verde, ¿verdad? Ajá. Se le pone leche, mantequilla. Leche, mantequilla. Cebollita caramelizada por arriba. Ajá. Me cuentan en la literatura, que el nombre de mangú, viene porque en una de las invasiones, o cuando estaban aquí los norteamericanos, le dieron a comer este, este puré de plátano. Y el hombre decía, y los americanos decían, mangú, mangú. Y entonces, como decían mangú, los lugareños entendían mangú, mangú. Y entonces sí se quedó el nombre de mangú. Es lo mismo que la palabra pariguayo, viene de, en esa misma época, invitaban a los americanos a las fiestas locales. Entonces, esos americanos nunca habían visto esas, esas cinturas, esas turgencias dominicanas. Esas cinturas contorneándose al son de los tambores y al son del merengue, ¿verdad? Y entonces ellos los invitaban a bailar. Ellos, a ellos los invitaban a bailar. Ellos los invitaban a bailar. Y ellos le decían, ¿y por qué no baila? ¿Por qué no baila? Danielito tomó el servicio aquí. Y es que ella decía, I'm a party watcher. I'm a party watcher. O sea, yo soy un observador. Entonces, party watcher. Se quedó como un party watcher. Porque uno escuchaba party watcher. Entonces, party watcher. Y así decían, oye, está buenísimo. Este mangú está... Mmm. Está bueno este mangú. El salami está muy bueno. Vamos a probar el queso ahora. Este quesito, quesito de freír. Está muy bueno. Mmm. Bueno, bueno. Falta un pancito ahí. Ya me lo voy a traer. Eh. Viene el pancito aquí. Me lo están tratando muy bien. Miren ahí. Qué bueno. Gracias, mi amor. Miren, este pancito aquí no... Deja lo que salga corrido. Como si fuera en vivo. Miren. Y él... Le quitan los tres golpes. Miren. Quesito. Salami. Y huevo. Los tres golpes. El mangú. Ya sé. Muy buena escogencia de Danielito. Porque... Nos iban a poner que sí. Desayuno continental. Que sí huevito. Y soquetada de eso. Pero... Con esto uno sí aguanta. Como un poquito más, ¿no? Bueno. Buen provecho. Y así es. El desayuno. Dominicano. Recuerden ir al canal de Daniel. Danielito viaja. Ir al canal de Daniel. Recuerden también. Darle aquí. Suscribirse. Y darle a la campanita. Para que lleguen todas las notificaciones. Oye, ¿de qué es ese jugo, Ale? La granja. Limón. ¿Por qué no se da limón? Y con este juguito de limón. Santé. Ahí. Nos despedimos. Hasta un próximo video. Usted va a romper ese vaso. Le hizo así. ¡Pah! Así que era bueno el azúcar. No me dejan grabar. Es que no se lo tome en serio. Y yo como siempre me despido. Listo. Se acabó el juego. Perdón. Se acabó el juego. ¡Chao! Chao.